Primero una evaluación de los dos días de paro en las distintas universidades del país como se fueron desarrollando en cada una de ellas y luego se presentaron las propuestas que llevaban las distintas asociaciones de base y se definió una jornada de protesta y paros para el día 26 y 27. También se analizó un paro para el mes de mayo, se puso una fecha que es el 17 de mayo, la marcha eso va a terminar siendo coordinado con las otras confederaciones pero lo más probable es que sea el 17 de mayo. Profesor, ayer por la tarde tuvieron una convocatoria por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias para avanzar en el tema de la cláusula gatillo. Bueno, ayer se puso a consideración lo que se había acordado, lo que se había tratado en paritaria que acuerdos se habían llegado respecto de la cláusula gatillo que quien tendría que pagarse tendrían que girar el dinero para que se pague con el sueldo de abril el ajuste de la cláusula gatillo respecto de enero, febrero y marzo. Eso se acordó y se dio mandato a los paritarios para que vayan con esta postura a la paritaria que se había llamado para ayer a las 5 de la tarde con ese fin. Eso para nosotros fue muy importante por dos aspectos. Primero porque se respetó, porque fue el precedente de que se respeta lo que se firmó en paritaria que es esta cláusula gatillo. Ustedes recuerdan que el año pasado no se respetó y nos llamaron en septiembre y verdaderamente no hubo nada, no nos ofrecieron nada, ni dijeron nada, ni nada. O sea que lo que habían firmado en la paritaria en el 2016 no se cumplió. Pero ahora sí se cumplió y eso es muy importante para nosotros porque es el precedente para que se cumpla este año también. O sea, no va a haber ninguna excusa para que no nos den cláusula gatillo este año porque el gobierno plantea una inflación que ya se sabe que no va a ser lo que el gobierno dice. Por último, profesor, entonces la propuesta de la jornada de protesta y paro para el 26 y 27 ¿será analizada acá en la asamblea local? Nosotros vamos a llamar la asamblea para el día martes. Siempre nosotros ratificamos o rectificamos lo que se aprobó en CONADU. Siempre ha sido nuestra modalidad. Por lo tanto vamos a poner a consideración de la asamblea lo que se aprobó en CONADU que es una jornada de protesta el día 26 y 27 con paros y distintas actividades que podamos estar generando en esos días.